He visto un chorro de cosas buenas en este gobierno. Pero ¿con quién te quedas? El respaldo al TEMEC desde la campaña, la presentación de un presupuesto con equilibrio fiscal, el cambio a la ley para saldar esa añeja deuda con las trabajadoras del hogar en este país, la apuesta por la democracia sindical con los cambios a la ley federal de trabajo, el anuncio que van a hacer para acabar con esta simulación de los factureros y lo que están haciendo en ese sentido, la austeridad buena, llamémosle así, me gusta como lo plantea Denise, esa austeridad que tiene que ver con no derroches en el ejercicio del poder. Lo primero que nos tocó a contrapié es que empezó al día siguiente. Esta intensidad, y yo retomaría, intensidad, prisa y exposición. Las tres que están íntimamente relacionadas me parece que son esta característica de este gobierno que... Que no habías visto en otros. No, no lo había visto en ningún otro. Para mí lo que ha distinguido a este presidente es la mañanera. La mañanera es su principal herramienta de gobierno. Y otro punto fundamental en esto es la cercanía que tiene con la gente y lo cómodo que se siente. Él está comprobando que gobernar es comunicar, está gobernando desde sus mañaneras, de sus conferencias de prensa. Su comunicación me parece que es extraordinaria, yo creo que de ahí viene la aprobación, comunica, se le da la gana, maneja los medios. Y además un presidente que escucha, yo sí creo que es un presidente que escucha, que recula cuando los grupos de la sociedad civil se organizan y le presentan propuestas. El reanimamiento del debate público hace mucho que no se debatían políticas nacionales como se debaten ahora. Dos, el sacudimiento de la política, de las estructuras políticas tradicionales. Y tres, el arrojo en el ejercicio del poder. Había mandatarios que llegaban a hacer el ejercicio del poder. El incremento de los salarios públicos. Me parece que es una muy buena noticia. Los salarios mínimos efectivamente se habían rezagado con la productividad marginal del trabajo. Había posibilidad de subirlos sin que se incrementara la inflación. Lo subieron, tomaron una sanción política y efectivamente no subió la inflación. Y lo que él está haciendo también se traduce en cosas que sí estoy yo totalmente dado a la ruptura. Que es la manera como él trabaja y maneja los símbolos. Que habla mucho de la ruptura. En estos seis meses de gobierno, que ya veremos cómo lo va profundizando, cómo lo va amarrando, consolidando. Con aspectos que parecen a veces tan superficiales y que al mismo tiempo son tan profundos. Como liquidar los pinos como casa presidencial. Vender los avioles, aunque esté pagando lo que esté pagando. Pero la parte semiótica. Su forma de transportarse. Que también este tipo de mensajes sí te habla de una ruptura por completo. De lo que fue el pasado. Lo mejor ha sido su lucha contra la corrupción. La historia de la lucha contra la corrupción, el eje del gobierno.